Y ayer el programa Cuestión de Peso vivió uno de sus momentos más emotivos. Uno de los participantes llegó a completar una reducción en su peso de 100 kilos. Este hombre que llegó a Cuestión de Peso Paraguay sin poder respirar, sin poder cansarse. Él es Alberto Ramón Páez Mora, tiene 37 años e ingresó a Cuestión de Peso con 117 kilos 900 gramos. Hace nueve años trabaja como barrendero en la Municipalidad de Lambaré y actualmente goza de un permiso para realizar el tratamiento. Con un diagnóstico de seis meses de vida. Atravesó momentos críticos, entre ellos cuando los médicos le dijeron que a raíz de su sobrepeso y las complicaciones que padecía, tenía una esperanza de vida de solo seis meses. Alberto, con mucha emoción, camino a la balanza. Ese fue el puntapié para que Alberto decida bajar de peso definitivamente. Se comunicó con la producción del programa, contó su historia, realizó el casting y quedó clasificado. Hoy, luego de siete meses, bajó los primeros 100 kilos. Lo que al principio era algo imposible para él y muchos de sus compañeros. Alberto, papá. ¡Alta, Alberto! ¡Tercera alta! ¡Llegaste a los 100 kilos! ¡300 bajados! ¡Bien, Alberto, papá! Aún le queda por bajar poco más de 100 kilos para llegar al alta definitiva. Pero con este gran paso, asegura que su deseo es seguir en forma el tratamiento para lograr lo que corresponde. 80 kilos. ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto!